Bueno, consideramos que Inictel Bueno, que no solamente es referente a la radiodifusión Sino en diferentes tecnologías relacionadas a las telecomunicaciones Consideramos que cumple un rol muy importante en la difusión de las tecnologías Y la preparación de las personas que van a trabajar en este campo Que considero que es un rol muy importante Hay equipos de estudio, por ejemplo Hemos visto que están utilizando cámaras de alta definición De televisión digital Y si son equipos modernos y bien actualizados Considero que sí están bien actualizados La primera parte son los equipos de producción De contenidos interactivos y también de desarrollo tecnológico Que va a estar a cargo de las áreas operativas de Inictel ¿Qué tenemos acá? Bueno, evidentemente no está todo el stop Pues esta es la primera fase La parte de televisión, receptores de televisión Última tecnología, digitales Tenemos SetoBox Última tecnología Que permite la interactividad En base al medio del Ginga Tenemos el... Y el... ¿Cómo se llama? El Plashout Que va a ser el equipo justamente Que va a permitir transferir la imagen Los contenidos hechos a través del transmisor Y enviarlos a través de espacio libre En base al medio del Ginga Y que va a ir a ver el sistema de creatividad Visser ravjas Gracias por ver el video.